Bajo los lineamientos del director general de la Policía Nacional y en el marco de Horizonte Estratégica, Investigación Criminal, Inteligencia y Contrainteligencia, la seccional de Investigación Criminal de nuestro grupo de infancia y adolescencia y en el marco de la estrategia E-Pais, se desarrollaron las diligencias de allanamiento y registro el día de ayer para dar captura de dos personas, dos adultos, los cuales a través de una denuncia ciudadana en donde se manifestaba un posible maltrato, se logró la captura de dos personas y se evidencia un maltrato físico, psicológico de una niña de 7 años, la cual había sido producto de muchas lesiones, de muchos casos de aberración, falta de alimento, mala atención, rasguños, quemaduras de cigarrillo, quemaduras con cuchara caliente en diferentes partes del cuerpo de esta menor de edad. Inmediatamente se procede con el restablecimiento de derechos fundamentales de esta menor en conjunto con nuestro bienestar familiar e indiscutiblemente bajo liderazgo de la Fiscalía General de la Nación. Actividades que se desarrollan la captura de dos adultos, la abuela y la pareja sentimental de la abuela, los cuales a través de la entrevista de esta niña se indicaban a la abuela como la presunta agresora de estos hechos. Tenemos en próximos días el Día de los Niños, un día especial en el cual le queremos hacer unas recomendaciones a todas las personas que habitan en el departamento. Tienen la principal responsabilidad de acompañamiento sobre los niños, acompáñennos en los parques, en los centros comerciales, en los diferentes puntos, para que ellos tengan un Día de Niños tranquilo y en paz. Policía Nacional de Colombia